Buenos días, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy estamos visitando un free market aquí en la ciudad de Orlando, Florida. Y bueno, así lucen estos free markets ahora en este tiempo de pandemia y todo lo que está sucediendo. Pero estamos visitándolo para conocer un poco y mirar si podemos comprar algo. Pero algunos sitios de este lugar están cerrados, como lo pueden ver. No hay mucho personal en este free market. Pero bueno, vamos a mirar, vamos a conocer un poco. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Gisela Castillo y hoy estamos visitando free market en Orlando, Florida. Y si te encuentras en el área de Orlando y tienes un presupuesto un poco apretado, puedes venir a este lugar y encontrar mercancía nueva y usada a un módico precio. Ya sea para el hogar o ropa para niños y adultos. Y para los que no saben qué es un free market, En mi país nosotros lo llamamos pulguero. Es un lugar donde encontramos artículos nuevos y usados. Gracias. 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 Vamos a mirar la lavadora. Y estufas también encontramos. Aquí también tienen ropa para estar cómodos en la casa. De todos los estilos. Y si estás muy estresado puedes venir y relajarte en una de estas sillas que dan masajes. Si eres de las personas que te gustan las colecciones de las botellas de Coca-Cola pequeñas. Aquí las puedes encontrar. Y aquí nos encontramos con un cliente que está un poco perdido buscando la salida. Entonces lo ayudamos un poco y el muy alegre salió. Nos encontramos con locales así, cerrados. No hay clientes. La verdad es que no sabemos si este primar que podrá sobrevivir a esta crisis económica. Después de todo lo que hemos visto pienso que este es el espacio que está un poco más alegre de todo este lugar con música de fondo. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que este video les haya gustado. Me ayudan dándole dedito arriba y comentando. Nos vemos en el próximo. Bye.